¿Y qué, Pipe? ¿Vas a ir al Partido Millonarios Nacional en el Campín el sábado? ¿Va a estar buenísimo? Ay, Mauro, está buenísimo, pero no consigo boletas. Me tocó ir al mercado irregular. ¿Mercado irregular? Pero qué horror. ¿Y a cómo estaban? Pues los revendedores, algunos me los están vendiendo en 400 mil pesos, una boleta que vale 183 mil pesos para la final, aunque esa boleta usualmente vale 60 mil pesos. Así funcionan los mercados secundarios. Si faltan 72 horas, eso va a seguir subiendo y subiendo. Como se fue bajando y bajando y bajando el resultado del proceso legislativo del gobierno. Mira, se hundió la reforma laboral. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. No pudieron sacar la reforma a la salud, no pudieron sacar la reforma pensional. Se hundió la regularización del cannabis. Mejor dicho, un desastre. Lo único que sacaron fue el Plan Nacional de Desarrollo y la jurisdicción agraria. Pues, pobrísimo el balance del congreso. Pero más pobre el balance de carne que nada que llega. ¿Qué es esto? ¿Está de vacaciones o qué es la cosa? Mauro, no, no, no. ¿Cuáles vacaciones? Está teletrabajando. Ay, sí, teletrabajando en la casa, allá en Chapinero Alto, chateando, quién sabe con quién. No, Mauro, bájale. Ningún Chapinero Alto está en Londres. Se fue a mirar cómo es la situación de los migrantes en ese país. ¿Londres? 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 ¿Y mandó nota? ¿Mando nota? Muy juiciosa. No, pues eso, si es que Karen es maravillosa. Vamos a ver la nota de impacto internacional. Vamos a ver la contracción de la economía colombiana por primera vez en dos años. A ver el resultado de este proceso legislativo. Y tengo entendido que hiciste una nota de... Pues, Mauro, no tanto yakuza, sino me fui a mirar cómo es el negocio de las academias de baile en el país. Bueno, ya aprendí unos pasitos por ahí. Buenísima nota, academias de baile en el país. Y finalmente, nuestros pensionados que estaban atravesando Europa llegaron a su destino. Vamos a ver cómo les fue en ese emprendimiento y así lo vamos a registrar. En silencio, esto lo vamos a grabar. Ah, ahora sí nos vamos a grabar. El día de ayer se acabaron las sesiones ordinarias del Congreso y el balance no fue muy bueno. Pero sobre todo hay algo que tenemos que hacerle lupa, la caída de la reforma laboral. Mauro, ¿qué podemos saber de esto? Así es, Pipe. Recordemos la reforma laboral en que consistía, porque la implicación económica es lo más relevante. Entre otras cosas, disminuía la jornada diurna y aumentaba la jornada nocturna. Eso quiere decir aumentaba los costos del factor trabajo. Lo mismo con los recargos dominicales, aumentaba los recargos por dominicales y fuera de eso reducía la jornada semanal. Todo eso se traducía en un aumento en los costos laborales. Mauro, pero entonces no entiendo cuál era el problema. Pues el problema es que aumentando el costo del trabajo en medio de una desaceleración como la que está teniendo la economía colombiana, se reduce el nivel de empleos formales y se reduce además el nivel de empleo. El Banco de la República, que es bastante técnico en sus análisis, había calculado que eran 450 mil empleos formales los que se podían perder con esta reforma laboral. Reforma laboral que desde la perspectiva de los economistas, afortunadamente se ha hundido, Pipe. Mauro, pero entiendo que este no es el único problema que tenemos en este momento. Exactamente. Más problemas económicos para el gobierno, pero también para el país. Ojo a lo que pasó durante el mes de abril. Cayó el PIB. Cayó el PIB por primera vez en alrededor de dos años. Vean ustedes esta curva, que es el índice de seguimiento de la economía que calcula el DANE. Vean cómo va bajando, bajando y por primera vez es negativo después de dos años. Eso quiere decir que la situación es complicada en el entorno económico, se va a empezar a sentir en el empleo además. Mauro, pues precisamente para entender y esmenuzar un poco la mala hora de la economía colombiana, entrevistamos a un experto. Bueno, y justamente para profundizar acerca de la naturaleza de esta desaceleración de la economía, tenemos con nosotros a José Ignacio López. Él es el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Bienvenido, José Ignacio, a Impacto Económico. Mauricio, un gusto estar contigo. Bueno, en primer lugar, José Ignacio, ¿era previsible una caída del PIB en el mes de abril o está yéndosele la mano a la desaceleración económica? Bueno, Mauricio, es una buena pregunta. Nosotros anticipamos una contracción en la actividad económica en el segundo trimestre. La cifra de abril confirmó un poco como esa conjetura que teníamos. Era difícil prever la magnitud. Quizás la desaceleración fue ligeramente más fuerte de lo que estábamos anticipando. Pero ya conocíamos de varios indicadores líderes que sugerían que la economía ha entrado en una etapa de desaceleración que va a ser muy clara en este segundo trimestre. Entre los factores adversos que están afectando la economía, pues se pueden contar, por supuesto, altas tasas de interés, como la inflación erosiona el bolsillo de los colombianos, el efecto que va teniendo cada vez más la reforma tributaria que se pasó el año pasado. Pero mucha gente se pregunta, José Ignacio, si ya estamos sintiendo los rigores de la incertidumbre política sobre el bolsillo de los colombianos. Bueno, es una muy buena pregunta y es muy difícil o prematuro responderla o cuantificarla. Sabemos que la incertidumbre económica ya tuvo un efecto a través quizás de lo que llamamos nosotros la prima de riesgo del país. Colombia, desde el año pasado, empezó a pagar unas tasas de interés, el gobierno colombiano empezó a pagar unas tasas de interés más altas y hay un componente de eso que es una prima de riesgo asociado con esa incertidumbre que ha venido acompañada de estas reformas económicas. Y eso claramente pues exacerba el costo financiero que las firmas y los hogares han venido pagando en la confluencia no solo de esa mayor prima de riesgo, sino también del aumento de tasas de interés que el Banco de la República ha tenido que hacer para controlar la inflación. El otro efecto ha sido a través de la tasa de cambio. Tuvimos una devaluación importante, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, pero ahora, repito, en la medida que la incertidumbre de la reforma se va reduciendo, no es que se haya eliminado, pero ya es menor, pues estamos viendo una tasa de cambio en los niveles más favorables. Entonces yo diría, ha habido un efecto sobre la economía, sí, quizás complementa otros factores como bien mencionabas, tasas de interés al alza, una inflación persistente, esa devaluación fuerte que tuvimos en el segundo semestre, pero repito, todo está dado para que esa incertidumbre se vaya reduciendo y muchos de esos factores vayan generando un, digamos, un cambio en el clima del sentimiento de los consumidores y que con buena suerte en el segundo semestre de este año la economía vuelva a empezar a mostrar unos indicadores más favorables. Con todos estos factores sobre la mesa, José Ignacio, ¿cuál es hoy el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para Corficolombiana este año? Mauricio, nuestro pronóstico sigue siendo 1.6, a pesar, repito, de que la cifra de abril quizás vino del lado corto, del lado negativo. Nosotros pues ya en nuestro pronóstico incorporamos una caída en la actividad económica en el segundo trimestre, pero pues para todo el año tenemos un 1.6, repito, con un primer trimestre que fue muy bueno, un segundo trimestre que fue quizás retador y un segundo semestre donde vamos a empezar a superar algunos de esos dolores económicos que han estado detrás de la desaceleración económica y por tanto en el balance de esfuerzos al final terminaríamos el año creciendo 1.6. Ahí está el punto de vista experto de José Ignacio López, el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana acerca de esta desaceleración para algunos sorpresiva que ha tenido la economía colombiana en el mes de abril. Muchas gracias José Ignacio por haber estado en impacto económico. Un gusto estar con ustedes. A medida que se aproxima el partido de vuelta de la finalísima del fútbol colombiano, muchos quieren bailar para celebrar los verdolagas o los albiazules. Pipe, ¿tú vas a bailar el sábado o no? Pues Mauro, yo no soy el experto en bailes, pero me fui a averiguar cómo es el negocio de las academias de baile y sobre todo pues aprender unos pasitos. Aprender pasitos en academias de baile, un negocio en boga, la nota de Pipe. Estoy interesado en las clases de baile. En Colombia cada vez están más en auge las academias de baile y el sector artístico. Estoy aquí en una de ellas para saber en qué consiste ese sector y cómo me va a mí en el tema del baile. Las academias de baile luego de la pandemia se han multiplicado y están moviendo la economía. En mi primera lección, en una de estas, fracasé. Por eso me incliné, por algo más urbano. En mi visita a Baile Estudio, una de las varias academias que hay en Bogotá, fundada por una pareja de costeños que se propusieron enseñarle a bailar a los rolos distintas cosas. Y ustedes dijeron, Bogotá es una tierra llena de rolos que no tienen idea de baile. Que no tienen idea de baile, exactamente. Y más porque, digamos, lo que es en Barranquilla, el carnaval. Todo lo que es folclor, lo autóctono. Entonces, llevémoslos allá para transmitírselo a los, pues digamos, a los rolos, a los cachacos. Más porque acá les gusta que los costeños les demos clase. Sus fundadores, profesores y estudiantes también contaron que aprender a bailar no es solo por ser la estrella de la fiesta. Hay un sinfín de razón. Hay muchas personas que quieren salir como de la vida sedentaria, pero también digamos que hay muchos alumnos que en algún momento han sufrido de depresión, como que han estado en un estado que de pronto no pueden con ese estado. Y al llegar aquí a Baile Estudio, como al llegar a bailar, al tomar las clases, como que por lo menos se sale en un momento de ese estado de depresión en el que se encuentran. Lo que yo siento cada vez que bailo es como que me puedo expresar de una manera que no lo hago en mi vida cotidiana. Entonces entro acá y es como experimentar, probar, mirar, como es todo un mundo diferente al que conocemos. Y es que una academia de baile actualmente ofrece una diversidad de alternativas. Ya no es solo clases de salsa. Digamos que salsa es un ritmo muy popular en Colombia, pero atrás de ese ritmo también hay muchísimos más. Digamos que dentro de los latinos también está la bachata, el merengue, cha-cha-cha. Y también está la parte urbana, digamos que esa es la parte latina. Pero dentro de la parte urbana también hay otros ritmos como el hip-hop, el reggaetón, como danzo, el locking, música afro. También tenemos aquí una música que es colombiana, que es la champeta. De todo tipo de ritmos y bailes para todo tipo de personas. También tenemos los adultos grandes, digamos que el adulto más grande que hemos tenido ha sido desde 80 años. En estos momentos ahí tenemos un alumno de 60, 65 años. O sea, aquí no hay límite de edad. Luego de escuchar las razones del por qué aprender a bailar, me relajé un poco y me fui por algo más osado. La champeta. Definitivamente aprendí que no tengo las mejores habilidades para bailar, pero entendí que hay que perseverar. Sí hacemos milagros. Eso de que no, que la gente no aprende a bailar, sí se aprende. O que nunca van a aprender a bailar, sí se aprende. Sino que yo no te puedo decir que en un día vas a aprender a bailar porque es mentira. Así va esta academia de baile, intentando hacer milagros y mostrando resultados. Cuentan que por estas pistas han pasado artistas como Fanny Lu, Karina, Andy Rivera, Mr. Black, entre otros. Las academias de baile. Lugares en Colombia que más allá de bailar son sitios para salir de la rutina, luchar con las enfermedades mentales, hacer ejercicio y, por supuesto, mover la economía. Sin importar que uno que otro tenga bastante falta de ritmo. Eso es todo, amigos. Llegamos, como siempre, a la sección de Impacto Internacional donde analizamos el principal hecho económico del entorno global. Y en esta ocasión tenemos a Karen de Enviada Especial. Karen, ¿dónde estás? Mauricio Pipe, en Impacto Internacional directamente desde Londres. Les contamos por qué la llegada de inmigrantes a Reino Unido casi se ha triplicado pese a las promesas del Brexit de controlarlo. Bueno, pero ¿cuál es el problema de fondo? Mauricio, el Partido Conservador lleva 13 años en el poder y una de sus banderas desde siempre ha sido reducir la migración hacia Reino Unido. Se han comprometido en varias oportunidades con este tema. De hecho, uno de los demás a favor del Brexit hacía referencia al control de migración con el eslogan Take Back Control, recuperar el control. Pues al parecer esto no se ha visto reflejado. Es más, el indicador de migración en Reino Unido ha ido en aumento hasta triplicarse. Vamos a conversar sobre los datos de migración neta, es decir, las personas que llegan a Reino Unido menos las que se van. Los siguientes datos son datos de personas que llegaron a Reino Unido por al menos 12 meses, según la Oficina de Estadísticas Nacionales Británica. Para 2022 la migración neta fue de 606 mil personas. La cifra representa un aumento de 164 mil respecto al total en 2021 y es casi el triple de la migración neta en 2019 que se estimó en 226 mil personas. ¿Hay hipótesis, Karem, acerca de por qué ha aumentado la inmigración en el Reino Unido? Según la Oficina de Estadísticas Nacionales Británica, existen básicamente tres razones por las cuales la migración neta ha ido en ascenso. El primero es el aumento de estudiantes. Del total de migrantes, casi el 40% llegó con visado de estudiante. Una de las fuentes de ingreso representativa para el Reino Unido son las universidades británicas. Como gran parte de los estudiantes provenía de China, pero la pandemia afectó la salida del país de estas personas, se planteó entonces una estrategia de diversificación en donde se quería flexibilizar la entrada de estudiantes de India y de Nigeria. Sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que como parte del plan para mejorar su calidad de vida, estas personas migraban también con su familia. La segunda razón es el aumento en los trabajadores debido a la ampliación del visado para trabajadores calificados, en donde se permite el ingreso de personas que estén patrocinadas por empresas o también por instituciones británicas, como médicos o enfermeras, para trabajar en el país. Esta es una media anterior al Brexit. Y la tercera razón es la crisis sin precedentes de la situación con Ucrania. En 2022 ingresaron por lo menos en 12 meses 114 mil ucranianos a Reino Unido. Y ante esa situación, ¿qué medidas podría adoptar el gobierno británico? Mauricio, teniendo en cuenta que la migración viene mayoritariamente de personas fuera de la Unión Europea, la principal acción que se piensa tomar es hacer una revisión para que los estudiantes aceptados en universidades británicas tengan restricciones para que vengan con sus familias. Sin embargo, la afectación económica por esta decisión debe ser evaluada en un futuro. Muchas gracias, Karen, por este reporte. La próxima semana, desde cualquier lugar del mundo. Si ustedes son amantes de la culinaria, pero los cuchillos ya no les cortan, no salgan corriendo a comprar cuchillos nuevos, más bien afilen los viejos. No se pierdan después de comerciales nuestra entrevista con Carlos Julio Vargas, un experto en el arte de afilar cuchillos. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y de la economía popular. Y obviamente un protagonista de la economía popular son los cuchillos de toda la economía, de toda la gastronomía, la sofisticada, la popular. Pero este cuchillo, mucha marca, mucha cosa, pero lo veo como flojo. Va a tocar ir donde los expertos. Don Carlos Julio Vargas, bienvenido a Impacto Económico. Muchas gracias. Bueno, cuéntenme usted cómo ve este cuchillo. Es que lo veo ahí como flojón y usted es el hombre que sabe de esto. Yo lo veo que es un cuchillo bueno. Es un cuchillo de un material inoxidable. Que se le acabó el filo, que es lo más natural y lo más normal en todos los cuchillos. Que pierden el filo por el trabajo, por el uso. Pero se puede reconstruir, se puede volver a afilar y queda como nuevo. Bueno, cuéntenme, ¿cómo es el servicio? El servicio que se hace por este cuchillo es afilarlo por un valor de 12 o 15 mil pesos. Sí, señor. Porque nos toca primeramente espalmarlo, luego afilarlo y luego sentarlo. Entonces es un proceso completo para poder que su cuchillo vuelva a coger vida. ¿Cómo es el palmarlo? ¿Cómo es la palmada? Espalmarlo es adelgazarlo. Sí. Afilarlo es sacarle corte y sentarlo es pulir el filo del cuchillo. Sí, bueno, hagámosle, hagámosle. Si usted me hace el favor, le vamos haciendo primero el palmarlo, después afilarlo. Primero espalmamos. Exactamente. Con lima o chaira, que la chaira es muy poco lo que espalma, pero la lima triangular espalma mucho. La chaira es esa que tienen en las carnicerías. La utilizan en las famas, la utilizan en los restaurantes, que cortan una tajada de carne y sacan la chaira y la limpian la grasa del cuchillo. Eso se llama mantener el filo. Pero esa no sirve tanto. No, sí, es muy necesaria. La chaira es muy necesaria para el chef, para el cocinero, para toda aquella persona que tiene cuchillos. Porque es una herramienta que va a cuidar y va siempre a conservar el filo. Hay gente que dice que los cuchillos se les va el filo y toca comprar uno nuevo. ¿Qué es esa bobada? Pues, a mí me sirve eso. ¿Por qué? Porque la gente que compra nuevos cuchillos y guarda los que perdieron el filo, de pronto me sacan 10, 15 cuchillos para afilar. De una vez, la caga completa. Sí, van a ir a comprar un cuchillo de 30, 35 mil pesos, como es este valor de este cuchillo. Entonces yo les cobro 12, 15 mil pesos por la fila. Y si son varios, pues a mí me conviene. ¿Usted más o menos cuántos servicios hace al día? Usted anda, yo lo he oído a usted pregonando. ¿Cómo es el pregón? El pregón mío es arreglo ollas de presión a filo, tijeras y cuchillos. Sí, señor. Entonces, sí, me llaman y se hacen muchos servicios. Porque en cuál casa, en cuál apartamento, en cuál tienda o negocio no hay un cuchillo. Y entonces los cuchillos, el manejo del cuchillo, siempre el uso van a perder el filo. Entonces es una cosa que nunca se me va a perder el trabajo, nunca voy a perder la salida o la ida. Que no consiga sino uno o dos clientes y que me salgan con dos, tres cuchillitos está siendo favorable. Porque estoy haciéndome lo de un diario o lo de un mínimo. Bueno, ya vamos de la espalmada a la afilada. ¿Cómo es la cosa? De la espalmada que fue con la lima, pasamos al disco de pulidora que utilizo yo para afilar y anchar el espalme. ¿Cierto? Sí. Bueno, y cuénteme entonces el tema de las ollas a presión. ¿Ese negocio cómo va? El caso de las ollas a presión es un negocio que ha decaído bastante. ¿Ah, sí? Después de la pandemia es rara la persona que manda arreglar una olla de presión. ¿Por qué? No sé. Se dedicaron más bien a vivir o a consumir, alimentarse con comidas rápidas. Entonces todo el mundo por acá en este sector llama a un restaurante, a un domicilio y tráigame una comida rápida. Entonces utilizan la olla y sale muchas veces mucho más barato comer así. ¿Por qué? Porque ahorran lo de la empleada, ahorran lo del combustible y ahorran cantidad de cosas. Y ahorran el mantenimiento de la olla a presión que a usted no le conviene, hombre, Carlos Julio. El mantenimiento, sí, señor. ¿No? Bueno, ¿y de las tijeras qué? Y de las tijeras, las tijeras es un artículo también, es un material que se pierde el filo porque cortan lo que no es. Bueno, y el redondeo de esto, entonces ya vino la afilada y ahora ¿qué es lo que viene? Esto ya viene el último paso que es el sentador. Oye, y le cuento que usted con la mano mala se las arregla perfectamente. Sí, señor. Porque es que hacer este oficio con las dos manos es distinto a hacerlo con una sola. Como soy discapacitado del brazo, no lo muevo, pero el peso del brazo me sostiene las partes que yo necesito utilizar para poderlas afilar. Y con total destreza y con total eficiencia. Eso es correcto. Bueno, entonces esta parte ¿cómo se llama? Esto se llama sentar o terminar, pulir el filo. Ajá. ¿Qué cómo se ensaya un cuchillo si está con filo? A ver, usted quiere por la parte doblada, supongo. Sí. No, mejor dicho. No, lo dejó al pelo. Ahí está la tarifa completa. Bueno, don Carlos Julio, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de despedirlo, un mensaje para la gente que lo está viendo. Porque dice, vea, me acordé de la caja de cuchillos viejos que tengo por allí, que no son viejos. Lo que hay es que renovarlos. Entonces, cuente usted dónde lo ubica. Para las personas que me están viendo a través de este programa, si quieren colaborar conmigo, me pueden llamar al teléfono 310-873-6630. Verificándoles que confirmo las llamadas y confirmo las direcciones para que no me hagan hacer las tales pegas que le gusta hacer a la gente. Don Carlos Julio Vargas, el experto en afilar cuchillos, tijeras y el que tenga la olla a presión y diga, yo no me voy con la Air Fryer de ninguna manera, me quedo con la olla a presión, también le arregla desde el cauchito hasta la válvula. Muchas gracias, don Carlos Julio, por haber estado en Impacto Económico. Gracias a ustedes. Desde hace varias semanas en Impacto Económico, seguimos el emprendimiento de unos pensionados, atravesar Europa en bicicleta y se acerca al final. ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? No se pierda después de comerciales nuestra sección del emprendimiento de los pensionados en bicicleta. Hace varias semanas aquí en Impacto Económico empezamos a cubrir un emprendimiento de unos jubilados, un emprendimiento bastante peculiar, atravesar Europa en bicicleta. Hoy, después de 57 días de pedalear y más de 4 mil kilómetros de recorrido, han cumplido su cometido. Aquí está desde Atenas hasta Amsterdam el resultado de estos pensionados en bicicleta. Y ya nos falta una etapa mañana. Para la llegada a Amsterdam, la etapa de hoy fue de 100 kilómetros. Creo que ya sí nos estamos en los últimos metros prácticamente. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a Dios. Gracias a la Virgen. Gracias a mi familia. Gracias a todos nuestros lectores. y a los jóvenes, pues tengan en cuenta que nosotros los bicicletones, los sesentones todavía tenemos muchos años por delante, así que el reto lo tienen ustedes de ver si consiguen todo lo que nosotros hemos conseguido a esta edad. Y así se nos va yendo el tiempo en impacto económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, Pipe, ¿te quedó claro por qué se está desacelerando la economía colombiana? Mauro, me queda claro que no es fácil de comprender porque son muchísimos factores, pero yo me pregunto a ti, ¿te quedó claro cómo es el negocio de las academias de baile? Me quedó claro que las academias de baile están en pleno auge, que es un gran negocio, pero también me quedó claro que mucha gente quiere celebrar este sábado, pero solamente la mitad de los aficionados al fútbol va a poder celebrar. Y ustedes no dejen de seguirnos dentro de ocho días cuando volveremos con impacto económico analizar las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.